y para ti mi querido cáncer que andas todo atropellado con el corazón alborotado bueno tienes que decidir con tu pareja que tienes que hacer tienes que agarrar el empuje ya sé que tu pecho no es bodega así es que saca lo que traes ahí atoradón mi cáncer con tu pareja para que puedas evolucionar y todo lo que quieras se te logre canalpuebla.com